Les presento la nueva generación de la salsa femenina, Giselle y su sencillo, Herencia. Se pinta de colores cuando aquellas melodías se convierten en canciones que van viajando con diferentes sabores entre nubes y arreboles acariciando el sentir. Si yo nací para cantar, diferenciando un son montuno de un bolero, son sentinelas los amigos de mis calles que con lujo de detalle defienden cultura y cuero. Y en esta escuela, de la calle con su gente, siempre Barreto y Roena, Poseña, Machito y Puente. Nunca faltaron, Lloripa, Checo y el conde, Aravela, Celestina, los Guaracheros de Oriente. Yo voy cantando, a la jala de Ricardo, buscando encontrar la forma, de ser siempre diferente. Yo voy cantando, a la jala de Ricardo, buscando encontrar la forma, de ser siempre diferente. Y en nombre de todas mis calles, yo vengo a decir presente. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Donde vive Ligielena, con un pocotón de gente. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Cantando el tumbaíto bonito, oye cabroso y te veré. Este, 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 este. Este, este. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Quimbar, 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 la rumba se puso caliente. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Con el gran combo de Puerto Rico, no hay cama, pa' tanta gente. El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Rumba, 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 es la que te traigo aquí, pa' que la voz se desprende. Música Música El barrio medio, la escuela, va a ser diferente. Cantando el pido, mis penas, también alegro a mi gente. El barrio me dio la escuela pa' ser diferente Y con esta me despido pa' que la goce diferente